En última sesión de consejo, el profesor Lucio Capristán Deza, en su calidad de presidente de la Comisión Investigadora de los Orígenes del Pueblo de Paiján, presentó un amplio y detallado informe al respecto, dándonos a conocer hechos históricos, hechos fundamentales que conllevan a determinar de que Paiján no fue fundado por don Diego de Mora y Manrique ni un 10 de enero de 1540, sino otros hechos que reflejan con menor tiempo la existencia del pueblo de Paiján que aparece ya como una encomienda y que ese podría ser el punto de partida como un inicio del origen del pueblo de Paiján. Fue un informe detallado con hechos históricos que están reflejados en documentos oficiales o guardados en los archivos de la Nación y que han sido las fuentes que han tomado estos integrantes de la Comisión para llegar a sus conclusiones. Entre una de ellas, también han encontrado un hecho histórico de la elevación de Paiján a la categoría de vía y que recomienda que esta fecha, dada un 12 de diciembre, sea tomada como referencia para celebrar la semana jubilar de Paiján, haciendo mención también al año en que Paiján aparece como una encomienda. En fin, fue un amplio informe en donde también hubo debates y posiciones de los regidores, del público asistente y al final podríamos decir que se reseccionó este informe, pero el alcalde en su condición de presidente del Pleno Consejo ha determinado de que esto se estará elevándose a una consulta con las fuerzas vivas del pueblo de Paiján. Escuchemos la participación del profesor Lucio Caprista Andesa como asimismo de los señores regidores. Pizarro tiene una instancia duradera en el propio día por derecha para hacer el reparto de las tierras y de los hijos. Son los repartimientos de hijos y de tierras. ¿A quiénes? A los hombres que habían trabajado con él en las acciones de la conquista. Había que compensar, había que premiarnos. Y uno de ellos fue Diego de Pora. A Diego de Pora, señor alcalde, lo premia porque él fue uno de los oficiales que se bajó por Pizarro en el conflicto entre almadristas y pizarristas. Usted sabe que se los dos bancos después de la conquista por cuestiones de ambición de Ecuador y se enfrentan. Y Diego de Mora se puso el aro de Pizarro. Y él participó en la batalla de las Salinas en donde triunfan los pizarristas sobre los almadristas. Entonces, el premio a eso quizá le entrega la encomienda de Chicama a Diego de Mora. La encomienda de Chicama comprendía las tierras de Chicama mismo, de Santiago de Cabo, Magdalena de Cabo, Chicito y Azcope hasta Chocope. El índice de la encomienda de Diego de Mora de Chocope, por el norte. Y a Francisco de Fuentes y Guzmán, un soldado alaballo que participó también en la lucha de la conquista, también fue premiado. Y a este señor, a este soldado le entrega la encomienda de Chicama que comprendía en Chicama mismo, las tierras de Chicama, Nusa, Yalva, hasta el milagro de las playas de Malabrigo. Bien, el otro aspecto que hay que mirar en este contexto es la política de las reducciones. Los españoles, señor alcalde, se dieron cuenta que los indios en estas zonas vivían muy dispersos, muy separados. Entonces, era necesario reducirlos, juntarlos en agrupamientos más grandes. ¿Con qué finalidad? Para facilitar el pueblo de los tributos, para facilitar la explotación de la mano de oro. Los encomenderos tenían dificultades para poder arreglar la gente para sus obrajes, de sus entomiendas. Entonces, necesitamos concentrados en resucciones y también para facilitar el trabajo de atreveses de acoplinamiento religioso en toda la zona. Entonces, para eso, señor alcalde, se dicta el régimen colonial, en Lima dicta una ordenanza, la ordenanza de reducciones a partir del año de 1563. Esta ordenanza de reducciones obligaba a todos los índios, sus familias y los pueblos pequeños, los casitarios muy pequeños, a juntarse en conglomerados más grandes para de esa manera poder cumplir los objetivos de los españoles. Quiero precisar, señor alcalde, que la corona española España justo mucho interesa en este tema de las relaciones de tal forma de que España provee, el rey de España lanza un proveído a la real audiencia de Lima para que se dé cumplimiento relacionado con las reducciones. O sea, ya desde la corona española se estaba disponiendo de una ordenanza para que la real audiencia de Lima cumpliera, pusiera la institución plan de las reducciones. Por eso es que en Perú, señor alcalde, se han creado y han surgido muchísimos pueblos como consecuencia de la aplicación de esta política de la reducción. y lo tenían tanto cuidado los españoles que decían en sus instrucciones a los visitadores decían que deberían tener en cuenta muchas características para la ubicación de la reducción de los pueblos. Por ejemplo, dicen, clima, buen clima, que tenga agua, provisión de agua, buenas tierras, que haya montes, que haya chacas. Por eso es que los españoles, por eso es que por eso entonces cuando surge Paiján se escogió un lugar apropiado para la instalación, para el nacimiento de nuestro pueblo Paiján. ¿Y cuál fue ese lugar apropiado? Fue a un costado de la silla Colupe, a la vela del camino real que entonces existía, por ejemplo, un camino de los incas que los españoles comenzaron a utilizar, ya no construyeron otro camino. ¿Para qué? Había un gran camino real que usaron los incas, ese lo usaban los españoles. Estaba por la calle San Pedro del Norte, seguía por la calle de Chocote, continuaba por Saucir y de ahí se produjo el vino. Ese es el camino real. Paiján está ubicado en ese lugar y no en los arenales del Cerro Pan de Azúcar como dicen algunos. En algunos escritos en los programas de las fiestas, en la página web de la municipalidad dicen que Paiján se creó, dicen, que a un costado del Cerro Pan de Azúcar en los arenales ahí no hay agua, ahí no hay feria fértil, no hay montes, etc. Señores, entonces quiero avanzar en algún paso a otro lado. Por 1563 fecha en que se emite la ordenanza de reducciones, Paiján empieza un proceso lento de formación. Es decir, comienza a formarse la reducción de Paiján mediante un proceso lento de concentración de los indígenas que estaban dispersos, las de los 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 y Likapa que era una gran concentración desde el tiempo heredado desde el tiempo de los incas comienza a reducirse. Y con el tiempo Likapa desaparece, viendo ustedes como caciquillos y todos, incluso el cacique de Likapa se viene a Bailcán. Don Francisco de Nuxa fue un cacique de Likapa convertido en el primer cacique de de Likapa este apellido Nuxa después con el tiempo se convierte en Nuxa y después en Nuga y últimamente en Nunga que es como lo conocemos actualmente. Estas son las raíces del apellido Nunga con el tiempo. Es así como Bailcán repito señor Alcánez comienza ya a constituirse por parte del año de 1593 poco cacical. Su primer cacique lo repito Don Francisco de Likapa de Likapa Bailcán ha ido creciendo numéricamente ha ido tomando mayor fuerza mayor preponderancia en la zona hasta el año de 1566. Yo quiero mencionar esta fecha y escúchenme yo lo aclaro de señores de 1566 porque en el año de 1566 se produce un hecho histórico de enorme trascendencia para la vida de nuestro pueblo. Por primera vez en la historia de la colonia llega un alto dignatario del régimen colonial pues oidor y juez visitador Don Gregorio González de Cuenta una evidencia como si el como si el Virreino hubiera llegado a mi casa. ¿Y a qué vino este señor? ¿A qué vino este señor? Está probado en los documentos tenemos documentos en donde se prueba que en el año de 1566 González de Cuenta estuvo en Bailcán y a qué vino González de Cuenta a Bailcán vino cumplir un mandato de la real audiencia de Lima para ver en qué estado se encontraba la revolución de Bailcán si había una mía de revolución ya se había formado o no se había formado porque no solamente visitó Bailcán repito hizo un recorrido desde Trujillo hasta Terrellá no enorme en su estancia en el Rai Chikama escogió un día y ese día estuvo en Bailcán la presencia de este dignatario significa para nosotros el reconocimiento español de la existencia legal de Bailcán como pueblo como gobierno además el colegio de Cuenca en ese día estuvo en Bailcán aprovechó para resolver los ácidos problemas del reparto del agua de la sella corrupción y cómo lo resolvió dijo las tres cuartas partes del agua serán para los caciques y para los indígenas de las comunidades y una cuarta parte será para los recomenderos los asentados y de la iglesia y salga la resolución ahora es al contrario ¿verdad? bueno entonces nosotros estamos proponiendo señor alcalde que este año de 1566 debe ser considerado como año histórico como fecha histórica en el proceso de formación de la colonia paicanesa de la reducción de paicanos han habido afirmaciones señor alcalde no verificadas que han dicho como ya lo mencioné al principio que fue Diego de Bora quien vino a paicanos y fundó nuestro pueblo el 10 de noviembre de 1540 Diego de Bora no fue encomendero de paicanos ni principio fue encomendero o fue bueno de la encomienda de Chicano y sus límites llegaban hasta Chocó en consecuencia Diego de Bora no tenía injerencia ni autoridad sobre las tierras donde estaba Pecan por lo tanto él no tenía nada que ver aquí no tenía autoridad esto le pertenecía al encomendero Francisco de Fuentes y los más en segundo lugar quien haya usado esta fecha del 10 de noviembre de 1540 posiblemente lo que hizo fue lo siguiente tomaron la fecha del 10 de noviembre de 1900 que es la fecha en que se promulga la ley que eleva a nuestro pueblo la categoría de día 10 de noviembre de 1900 tomaron la fecha 10 de noviembre lo cortaron y luego lo diezaron con el 1540 creyendo que el 1540 allá se había apuntado como lo decía como se equivocaron al interpretar a los hijos de esos eso es lo que ha pasado se nos ha inventado una fecha postiza construyendo armando agarrando dos fechas la del 10 de noviembre del 10 de noviembre de 1900 fecha en que se promulga la ley que lleva respecto a la canada sacerdote guía y el año 1540 que lo señala el hijo de de Sosa para suponer una fundación de Caicán estos son señor alcalde la parte medular del trabajo del estudio es mucho más amplio quisiera hacer una última precisión el significado etimológico de la palabra Caicán que es un tema que también se discute hay estudiosos estudiosos que estudian la la ciencia que es la teología que estudia el significado etimológico de las palabras estos estudiosos han recorrido a escritos de la época y han logrado seleccionar hasta 1800 palabras de origen mochita y en cada una han encontrado sus significados Paz Esquerra nuestro asesor y quiero entre paréntesis subrayar algo muy importante Paz Esquerra, Eduardo Paz Esquerra y él ha escrito libros sobre investigación, sobre historia es un maestro universitario catedrático de la Universidad de Nuevo Reino él ha trabajado con nosotros en este trabajo él ha hecho un estudio geológico del término Paz Esquerra y después todo el estudio que han hecho los investigadores ha concluido lo siguiente Paz Esquerra proviene de cuatro vocablos mochitas Pai que significa que viene Paiyén Paihan que significa torcer, voltear Paihan que significa agua y An que significa Paz el significado sería Paz donde voltea el agua ¿Cómo se explica eso? eso significa ese material etimológico que nosotros hemos admitido y proponemos en nuestro estudio señor alcalde Paz donde voltea el agua y que significado esto tiene para nosotros se aproxima a nuestros orígenes fíjese donde nace Paiyán la acecha colupe baja y a la altura de San Ucibe duerce voltea duerce voltea siguiendo bordeando el camino real el camino real como dije entra por la calle San Pedro sigue por Soporte sigue por Saucife y de ahí a Rujillo y Lema entonces ahí está la explicación Paiyán ¿Dónde está la casa? la casa es el sitio detrás de Paiyán casa donde voltea el agua la acecha colupe a la altura de Saucife duerce voltea y en ese en ese en ese en ese tramo nace el pueblo de Paiyán por eso cuando González de Cuenca en 1966 llega y se da cuenta ese es un número óptimo hay agua hay un camino dice el camino el camino real hay tierras fértil ¿no? esto es hermoso aquí tiene que consolidarse eso fue el año de 1536 bien señor alcalde hay muchas cosas más que son detalles ya de menor importancia pero lo central hay que responderlo en esta higienísima sustentación muchas gracias si la verdad me gusta me gustaría escuchar la comisión y que es lo que estamos recomendando a la comisión a la municipalidad la primera la primera conclusión dice un no se ha encontrado ninguna evidencia histórica que demuestre que el pueblo de Paiyán fue fundado el 10 de noviembre de 1540 por el conquistador Diego de Mora en el divorcio en el acuario del Cerro Panazú esa es la primera conclusión segundo documentos de la época citados a lo largo del presente estudio prueban que el nacimiento de Paiyán se debe a la política colonial de reducción de indios implantado en el Perú desde 1563 por mandato de la ordenanza que reedal de reducciones continuada por el virrey don Francisco de Toledo tres la existencia legal de la reducción de Paiyán quedó oficializada y reconocida en el año de 1566 con la visita del oidor y juez visitador don Gregorio González de Cuenca quien vino a Paiyán en su recorrido por la costa norte del Perú por el cargo del presidente de la Real Audiencia de Lima los bloques de Castro como resultado de esta visita también quedaron reconocidos otras reducciones como Pantelareja de Cabo Santiago de Cabo Chocope y Antopo cuatro se ha establecido por la información encontrada en documentos de la colonia que la reducción de Paiyán se creó junto a la Colupe hoy llamada Colupe o Acequia Comunal y no junto al Cerro Pantelso cinco el nombre Paiyán se escribió en diferentes formas durante la colonia pero el uso más frecuente hallado en los escritos de los personales españoles fueron los nombres de Paisán con y y y y y y Paiyán con y y y y y y y el significado etimológico de la palabra Paiyán es casa donde tuerce o voltea el agua el término resulta de la proposición de tres vocablos de pique mochica hay que significa tuerce voltear que significa agua y que significa casa esta aproximación etimológica se acerca a la verdad de nuestros orígenes pues el significado de casa donde tuerce o voltea el agua es indicador es indicadora de la acequia polupe que viene de la parte alta y tuerce o voltea a la altura de Saocipe volteando el viejo camino real que entra por la calle San Pedro sigue por la calle Chocope y continúa por Saocipe hasta Rupido de Lima es decir nos está indicando que en el sitio donde tuerce o voltea la acequia polupe está la casa que es el lugar donde nace el pueblo de México esta sociedad la cinco las seis conclusiones a las que ha llevado nuestra comisión y finalmente cuáles son las recomendaciones que estamos planteando la necesidad de la primera recomendación uno al no existir en la historia el 10 de noviembre de 1540 con fecha de fundación española la comisión de estudio propone a la municipalidad adoptar la fecha del 12 de diciembre de 1942 para exaltar un hecho histórico de trascendencia local como es la propulsión de la ley número 9689 que le concede a la categoría de ciudad 2 1566 debe considerarse en la historia de este pueblo como el año de la consolidación de la reducción de peixano y del reconocimiento español de su existencia como gobierno local por lo tanto la comisión propone la celebración y el homenaje que corresponde a esta heredidad histórica dentro del programa de aniversario de la ley que le ha la peixano a la categoría de ciudad disponiendo que en emprende de los documentos oficiales y el encalazado de los programas del presente año debe llevar el siguiente texto entre comillas 1566 dos puntos 450 años del reconocimiento español del pueblo de peixano y más abajo 74 aniversario de la pronunciación de la ley de la peixana la categoría de ciudad ley número 96 89 el 12 de septiembre de un escrituto con artículo tercera recomendación se debe retirar del escudo de peixano la inscripción que dice fundado el 10 de noviembre de 1540 asimismo toda información instalada en la página web de la municipalidad y actualizando con la nueva información obtenida del presente estudio y cuarto disponer la publicación y difusión del presente documento por todos los medios al alcance de la municipalidad hacemos llegar a las instituciones educativas autoridades e instituciones de la sociedad civil prensa local regional nacional comunitaria y comunitaria esas son las recomendaciones del señor alcalde a las que hemos llegado finalmente quiero la ley es exclusiva es la ley exclusiva la ley exclusiva la ley exclusiva y aquí también aquí alcanzo también un estudio la caráctula la posible caráctula de las fiestas jubilares de este año en la visada dice 1566 450 años del reconocimiento español del joven Becán y abajo 74 aniversarios de la promulgación de la ley que lleva Becán a la cantería programas semana actualidad 1912 2016 diciembre de 2016 bien solamente para necesitar la pregunta que hizo el alcalde respecto al conocimiento de una vez con la información que tenía de que se había llegado a Santiago Gustavo como señor presidente en el caso no creo que pasaste por un detalle de que cuando se lea la categoría de una milla a Baicán se hizo como otras ciudades de todo el país no es el mismo texto en la ley del 10 de doviembre de 1900 en que se eleva a Baicán a la categoría de Villa en esa misma ley se eleva a la categoría de ciudad el año y el otro está ahí pero no sé si ya se ha alcanzado ahí la municipalidad se crea en la época de la independencia en el año de 1824 pero que no castiga eso no sé si está ahí si en la parte de ahí en el capítulo final hay una historia y también hay un tema importante hay otros datos ahí y otras fuentes y ahora esta confusión ha pasado cerca de 10 años de variadas nosotros hemos sido elegidos por el pueblo para tomar decisiones si no tomamos decisiones sobre eso entonces estamos siendo un tiempo total es el momento que ahora se hace la responsabilidad y la responsabilidad en tomar una decisión no lo van a decir por cuento de los antepasados o por ejemplo no puedo asumir a realizar estudios por lo tanto yo señor Ricardo pido que se someta a votación este no hay duda de la situación no lo van a todo estamos felices existentes pero lo que tenemos que ver también es que la sociedad civil debe conocer este tema no vaya a ser que lo anticipemos si le damos las patas como le damos nuevamente o escuché una opinión de la sociedad civil y llegaremos a un diálogo con la participación de ellos porque podemos hacer una decisión extraordinaria y podemos aprobarlo pero la sociedad civil tiene que conocer este tema nosotros si es verdad que representamos al cuerpo pero también cuando hay temas de esta naturaleza no hay que poner a llamar al pueblo para hacer la consulta popular eso se ha visto a nivel del gobierno nacional y por qué no hacemos nosotros lo que pasa es que esto se lleva como una ordenanza y al final las ordenanzas si no llegan a ser claridad las ordenanzas son derogadas de acuerdo al tribunal constitucional va a estar con la solicitud de votación del pueblo si aquí se deroga la ordenanza yo concuerdo con lo que se ha cerrado porque esta comisión de estudio de la ciudad de la cáncer es una solución y ahora la comisión está dando un dictamen y nosotros ahora decimos que no estamos satisfechos o no o vamos a cambiar el carro como ya lo dijo lo que dijo Ramos son nueve años y se ha venido el alto entonces ¿cómo puede mañana más tarde profesionales probos de tal asumir la responsabilidad de integrar una comisión cuando estamos diciendo bueno no que tenemos un tiempo de esto nos quedamos porque yo he participado en el inicio de la reunión y yo he tenido los señores que estaban en la comisión y también he visto cuando ellos se han abocado su tiempo para dar el dictamen y ahora nosotros ya nos vemos no estamos satisfechos hay que ir a la sociedad civil para ver si nos da el mismo acuerdo ¿cómo tiene a la los integrales para que convoquemos a tener una comisión por cual no se le va a tomar en cuenta el trabajo que se da por ellos se venían demogados el trabajo está bien hecho como el preso pero el nuevo reúne con la sociedad civil para coordinar y ponerles el tema de un primero y luego ya nos ponemos en la sesión ordinaria o se ven con la ordenanza según lo que sea necesario pero hay que llamar a las fuerzas vivas para explicarlo ustedes tienen idea pero si lo dejo en manos del consejo eso mientras esperamos a la asociación celebramos engañadamente este año vuelto un día de noviembre pero si vamos a ver si estamos nosotros queriendo aprobar el señor alcalde dice que hay que invitar a la asociación civil para darle a conocer entonces que no se celebre el fin de noviembre en las cestas todavía dejémoslo pendiente porque es lo único porque si aquí tenemos que ver para no engañar a la gente si vamos a un viernes noviembre si ya nos están dando ese estudio completo para mí también tiene las caras nosotros vamos a a no hay hay que tener más en cuenta que a veces las autoridades no llegan para reuniones que se invitan como seguridad ciudadana o defensa civil a veces no vienen estaba buena la idea pero creo que la comisión ha hecho extensiva la invitación a todas las autoridades en varias reuniones que han tenido donde también yo he asistido entonces si se ha convocado a la sociedad civil o que no ha participado eso es lo que está pasando a la sociedad civil no ha participado de las reuniones que ellos también han convocado el documento que me he entregado también hace dos días para leerlo creo que hay varias plantas sustentables pero yo creo que sí siento que hay que informar el consejo es nombrado por tomar adicciones para considerarlo la invitación participativa es importante para mí porque si no vamos a caer en que un grupo de nosotros hemos decidido que tenemos toda la facultad pero creo si invitamos y no participan es otra cosa pero no se ha hecho en donde quizás también este profesor se apelica pero para eso hablamos esta semana que viene que viene una preocupatoria urgente si hay y eso no aprecemos pero por ahí viene el idea en cualquier momento en cualquier momento de la urgencia yo puedo crear un pedido el pedido fue discutir un estudio de condición no no o sea usted dice que entró a la agenda perfecto puede haber entrado en la agenda si fuese extraordinario aceptado tiene que estar en la agenda porque vamos a dividir lo que está en la agenda pero esto es una situación ordinaria también que tiene un punto ordinaria y por lo tanto como ordinaria que hoy se ha pedido que se someta a votación si se pasa si se considera la fecha que indica la comisión de estudio para el 12 de 17 perfecto se toma la fecha como está si más adelante se considera hacer una revisión posterior de acuerdo a la sociedad civil de acuerdo al pedido del señor segundo de paz pasarán 2, 3, 4 años y de repente se podrá poner una reconsideración en la en la cual el consejo definido hoy día pero hoy día tenemos que definir la votación de este sentido y al menos de lo que ya han lanzado no veo que se haya puesto como punto de agenda en dicho tema ¿no? o sea por eso me invito a informar que de acuerdo al informe del 128 2016 no encuentro el punto que ustedes están tratando en el punto de agenda entonces ustedes saben todo lo que está en el punto de agenda que ya está discutido y aprobado es más en algún momento ustedes les dijeron que antes de discutir los tres días de anticipación deberían enviarles una copia para que hagan la estructurosa nada que se hicieran entonces teniendo este panorama pues yo no encuentro un punto de agenda no no habremos en este informe que está lanzado por un tiempo y eso en eso no es un tiempo en eso puede decir aplicando realmente el que ustedes saben después tanto como no exista un estudio premio para que pueda ser debatido y ahí se tomará si aprueba o no aprueba o lo pasa o no pasa una comisión pero solamente me invito a referir como red una agenda que no creo que debe formarse de un acuerdo bueno es la recomendación que usted ha dado pero yo siempre quiero recomendar que este documento no ha sido alcanzado hace más de cuatro días y el documento que ya le ha ingresado a la municipalidad por fecha 5 de octubre bueno los pedidos no tenemos que tomar ahora eso es diferente ahora en todo caso si es así entonces todos los pedidos tendremos que agendarlos para poder discutirlos acá son los pedidos de la región cada uno cada uno de los pedidos o sea el pedido que yo pueda hacer en este instante para hacer un proceso de fiscalización tendré que agendarlo para que sea considerado y sea discutido o no sea subordinado entonces tenemos que buscar de ojos que nada no es distinto la función fiscalizadora usted ni siquiera tiene que pedirlo tiene que hacerlo directamente al nacional que le tiene de la región estamos juntos a todos es un punto de vista 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 porque ustedes que lo repito es un tramo pedido estamos pidiendo porque ustedes que lo repito se impone alcanzado no existe conjunto de agendio le limito a los que han alcanzado por eso quiero que se impone al fin no ustedes mismos están por favor rico en esta situación que se dan con los felices con el informe de grado los no quieren desarrollar grado ustedes bien o no 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 concluido ya la sesión de consejo un punto que ha sido de amplio debate como es la fecha de fundación de el suelo de Paiján se ha recibido se ha aceptado ya un informe de una comisión no a pesar de que los regidores creían que se apruebe ya de una vez para que se aplique sin embargo se va a una comisión para que pueda ser oficialmente presentada al municipio que no puede detallar usted al respecto bueno a decirte primero de que felicitamos al equipo que ha elaborado este estudio muy contento de que haya hecho un estudio un diagnóstico interesante pero yo pienso como les dije ahora en la sesión de consejo que su aprobación no debe ser solamente del consejo porque en base a su autoritarismo de que son elegidos por el pueblo quieren ellos decidir sobre el Paiján este es un tema de cambio de nombre un cambio de una tradición que por el derecho constitucional se ha hecho ya una ley lógico son cuatro usos y costumbres son leyes en los pueblos es una costumbre y es una ley pero aún así yo pedía que participe la población organizada la sociedad civil no para decir que ese trabajo no vale sino para que darle validez darle la información comunicarles porque un gobierno democrático debe ser así debe participar o deben conocer para que ellos sean los transmisores avisar a los vecinos porque hay mucha gente que a veces viene en Lima en el extranjero entonces tenemos que ir esto ¿qué te digo? haciendo una comunicación ir informando a la gente de que ha habido estos cambios porque muchos se van a preguntar ¿por qué? algunos van a estar en desacuerdo puede haber críticas entonces en ese sentido es de que como dije nosotros hemos sido elegidos por el pueblo pero también tenemos que respetar la participación del pueblo el pueblo tiene que participar teleactivamente decir si estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que se confirme el estudio o que se mantenga porque es necesario yo creo que como paisanero yo pienso que es así pero ellos han aprobado en ese sentido de que el estudio se dé muy bien buena hora ellos tomarán la decisión de poder coordinar con la sociedad civil con el pueblo organizado ¿y este 10 de noviembre habrá festejo jubilado o no habrá? no sabría decirte en este momento pero ellos dicen que piensan que yo tengo interés de hacer la fiesta entonces eso es lo que noto es que piensan que yo tengo interés que entonces que se corra que no se haga la fiesta que se deje yo no tengo ningún interés paisan se ha celebrado siempre desde que yo he tenido mucho razón esa fecha hemos esperado 476 años y no podemos esperar un mes unos días yo no sé yo lo tomo como una especie de un capricho que en realidad acelerarse ¿para qué? ¿por qué? tanto a prisa tanto a puro porque el señor del diagnóstico dice que él lo espera un día más ¿quién es él para hacer el caso? Exactamente como se ha dicho hay que primero como se dice por respeto al pueblo comunicarse y si el pueblo dice hay que hacer cambios o seguir en esta tradición ya después el pleno consejo verá que es lo que resuelve Así es mi querido Ok, muchas gracias alcalde Gracias ¡Gracias!